Sería ser autónoma. Ser autónoma. Ser autónoma. ¿Quién está con su autónoma encendido y está viendo otra cosa? Fernan. Fernan. Serán perseguidos, secuestrados y torturados a menos que tienen esta clase ahora mismo y ya no podrán crear más cuentas. Su acceso a internet será bloqueado. O apagas lo que estás viendo.